estar en el estado de la florida y no visitar sus playas es impensable las playas del estado de la florida son visitadas por los turistas cada año en especial en la época del verano en este vídeo te hablaré de las cinco playas más acogedoras y admiradas por sus residentes además de ser visitadas durante todo el año por sus espectaculares puestas de sol acceso gratuito de estacionamiento y sobre todo su ubicación unas hacia la bahía de tampa y otras hacia la florida central y antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y hagas clic en la campanita al lado de suscribirte para que puedas de esta manera recibir todos los avisos de los nuevos vídeos que están por venir en adición a que de esta forma puedes convertirte en un miembro de nuestra familia aquí en dianigarmat número 5 melbourne beach melbourne beach es un pueblo ubicado en el condado de brevard queda a una hora y 15 minutos aproximadamente de aeropuerto internacional de orlando la mejor época del año para visitar sus costas sin encontrarte con muchos turistas y disfrutar del paisaje como si fueras un residente de esta ciudad es desde finales de febrero hasta mediados de mayo y finales de octubre hasta mediados de diciembre tiene acceso libre de costo a estacionamientos y baños públicos cerca de la playa en tu visita a la playa no olvides pasar por el puente frente al mar llamado melbourne beach pierre en esta ciudad encontrarás un clima muy agradable y sobre todo perfecto para tus días de vacaciones llenos de sol playa y arena número 4 cocoa beach cocoa beach es una de las playas más visitadas y la más cercana al centro de la florida también está ubicada en el condado de brevard esta ciudad queda aproximadamente a una hora de la ciudad de orlando cuenta con su divertido muelle el westgate cocoa beach pierre donde encontrarás restaurantes música área de aseos y estacionamiento cerca al mar y de todo lo que necesitas para pasar un excelente día de playa cocoa beach está muy ligada al surfing y tiene muchísimas atracciones turísticas para disfrutar entre ella la pesca campo de golf puerto de cruceros y mucho más el horizonte en esta playa permite disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor y no está obstruido por edificios enormes como en otras ciudades y playas número 3 bradenton florida las playas de la ciudad de bradenton son hermosas esta ciudad queda ubicada en el condado de manatí y sus costas colindan con la famosa playa anna maría island una playa muy visitada por turistas cortez beach es la playa local de la ciudad de bradenton y a diferencia de las playas cercanas a esta es más bien visitada por sus residentes ofreciendo de esta forma un pasadía más tranquilo y acogedor una característica de esta playa por ser parte de la costa de la bahía de tampa es su arena suave y blanca sus aguas cálidas y color verde turquesa del mar bradenton beach queda a tres horas de la ciudad de orlando el viaje tendrá su recompensa con sólo observar uno de los mejores atardeceres que puedes observar en el estado de la florida número 2 san peterburgo la ciudad del sol esta hermosa ciudad en la costa del golfo del estado de la florida es conocida por su clima agradable y veraniego casi todo el año la navegación la pesca y sus playas son parte de su magia sampit como cariñosamente sus residentes le llaman está ubicada en el condado de pinela y queda a dos horas aproximadamente del aeropuerto internacional de orlando ha sido galardonada como una de las mejores playas del estado y tiene un nuevo y muy moderno muelle donde puedes ver el atardecer desde cualquier parte del mismo cuenta con acceso gratuito y estacionamiento a las playas y al muelle durante los fines de semana en el muelle puedes encontrarte con artesanos y vendedores de comida número 1 clear water conectar con el aire puro y respirar libremente libera el cuerpo y la mente y justo esto encontrarás en las cálidas aguas y hermosa arena blanca de esta ciudad clear water beach es un barrio muy relajado y lleno de vida tropical al igual que su ciudad vecina sampit pertenece al condado de pinela en el golfo y está ubicada entre 2 horas y 15 minutos a 2 horas y media del centro de la ciudad de orlando florida el nombre de clear water describe el color de sus aguas tiene un verdor cristalino con el que viste su mar esta ciudad y sus playas atraen cientos de turistas cada año no obstante sigue siendo una costa muy atraída por los locales y tienen sus espacios de disfrute relajado y en familia los cuales puedes ir encontrando en tu recorrido por su costa clear water beach también tiene su muelle el pier 60 en este muelle muchas personas vienen a caminar a pescar y a disfrutar de los mágicos atardeceres en el muelle y sus alrededores el estacionamiento es pagado por hora no obstante cuenta con seguridad de salvavidas y áreas de aseo al público de manera gratuita mis queridos garmáticos gracias por una vez más haber llegado al final de este vídeo no olvides darle like compartir este vídeo y dejarme tu comentario será hasta la próxima ve con amor ve con paz y hacia adelante siempre 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 siempre